Hola, soy el senador George Lemieux de la Florida. Es un honor y privilegio estar sirviendo a la gente del Estado del Sol en el Senado de los Estados Unidos. Todos hemos visto los titulares y sabemos que uno de los temas pendientes más grandes ante el Congreso es el cuidado médico. Las familias en la Florida y a lo largo y ancho de los Estados Unidos están luchando con los costos cada vez más altos del seguro médico. Y decenas de millones de estadounidenses no tienen ningún seguro médico. Nosotros en el Congreso tenemos el deber de enfrentar este problema, pero la solución que acordemos no debe ser precipitada y la solución no debe ser peor que el problema que estamos tratando de resolver. Ahora mismo, demócratas del Senado y funcionarios de la Casa Blanca están redactando a puertas cerradas su propuesta final de la reforma del cuidado médico. Aunque los demócratas en el Congreso todavía no han proporcionado el lenguaje actual de su legislación propuesta, sabemos lo suficiente para que los estadounidenses estén preocupados. Hasta ahora, según el Comité Presupuestario del Senado, sabemos que el costo verdadero de la propuesta es de por lo menos 1.8 trillones de dólares en los próximos 10 años. Sabemos que elimina casi 500 mil millones de dólares del financiamiento de Medicare para los adultos mayores y requiere que nuestros estados carguen con miles de millones más en costos del cuidado médico que mal pueden permitirse pagar. La propuesta, patrocinada por los demócratas en el Senado, recorta casi 135 mil millones de dólares del plan de ventaja de Medicare, más de 150 mil millones de los hospitales que cuidan a los adultos mayores, más de 51 mil millones de las agencias de salud en el hogar y hospicios, y casi 70 mil millones en recortes adicionales o aumento de pagos. Estos recortes llegarían en un momento cuando las proyecciones demuestran que el programa de Medicare será insolvente en menos de 8 años. Tomar dinero de un programa que ya está en problema financiero no es responsable, y no es justo para nuestros adultos mayores que pagaron al programa, y no es justo que nuestros hijos y nietos sean cargados con obligaciones de deuda masiva. Otra parte de este plan negaría a millones de personas la opción de planes de salud que mejor se ajuste a sus necesidades, forzándolas a inscribirse en Medicaid. Esto es contrario a la promesa del presidente de dar opción a la gente estadounidense. Aparte de eso, la dramática expansión de Medicaid agrega una enorme carga a los gobiernos estatales en un momento en que menos pueden pagarla. Durante los últimos dos años en la Florida, tuvimos que recortar casi 8 mil millones de dólares de programas del Estado para cumplir con el requisito de presupuesto balanceado de nuestro Estado. A diferencia del gobierno federal, nuestros Estados tienen que balancear sus presupuestos y no pueden imprimir más dinero para financiar programas que no pueden permitirse pagar. El apilar obligaciones adicionales significaría recortes aún más severos para las carreteras, escuelas, la aplicación de la ley y otros servicios esenciales del Estado. Un presupuesto neutral no significa forzar a los estados a recortar programas vitales para pagar por lo que el gobierno federal no está dispuesto a pagar. Esa es la razón por la cual los gobernadores de Estados Unidos, ambos demócratas y republicanos por igual, han expresado su oposición a este plan. El plan que está siendo empujado por los demócratas en el Congreso también agrega una nueva carga fiscal a nuestras familias. El presidente Obama dijo que las familias que ganan menos de 250 mil dólares por año no estarían sujetas a ningún aumento de impuestos, pero esta propuesta contiene un mandato para que las familias compren seguro. El no poder cumplir significaría que cada adulto tendría que pagar una multa de 750 dólares. El presidente dice que esto no es un impuesto. Yo no creo eso. La multa se paga directamente al servicio de rentas internas cuando uno paga sus impuestos, y ciertamente no es opcional. Si parece impuesto y se paga como impuesto, entonces es un impuesto, claro y simple. Hay también nuevos impuestos propuestos para los abastecedores del seguro médico, fabricantes, importadores de medicina y fabricantes de aparatos médicos. Dos grupos independientes indican inequívocamente que estos impuestos serán trasladados a los consumidores bajo la forma de primas de seguro más altas. Es probable que la propuesta actual aumente sus costos del seguro médico en vez de reducirlos. En un momento en que los estadounidenses están pasando penas para poder llegar a fin de mes y la deuda del país continúa aumentando, no deberíamos estar aumentando los impuestos y no deberíamos iniciar ninguna propuesta que aumente la deuda que nuestros hijos tendrán que pagar. No debemos hacer especialmente estas cosas cuando las propuestas que son debatidas tienen la probabilidad de aumentar los costos de seguro médico en vez de rebajarlos. Los republicanos en el Congreso están dispuestos a trabajar hacia metas específicas para ampliar el acceso y asequibilidad del cuidado médico, pero debemos tomar más tiempo y hacerlo bien en lugar de avanzar rápidamente y hacerlo mal. La verdadera reforma debe centrarse en parar los estimados 60 mil millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso de Medicare y usar esos fondos para cuidar a los adultos mayores. La verdadera reforma debe tratar la portabilidad, permitir que la gente se quede con su seguro médico cuando cambie de empleo o se traslade a un estado diferente. La verdadera reforma debe reducir el índice de doctores que tienen que practicar medicina defensiva, ordenando una serie de exámenes innecesarios y caros para evitar juicios sin fundamento. El presidente Obama ha dicho que quiere un proyecto de ley con presupuesto neutral, bipartidista. Los republicanos acogen ese esfuerzo. Mientras nos preparamos para debatir el plan en el Senado de los Estados Unidos, sigo teniendo la esperanza de que podamos alcanzar un consenso sobre una propuesta que reducirá los costos y aumentará el acceso al cuidado médico para quienes estén sin seguro, mientras se protege la calidad del cuidado médico para todos los estadounidenses. Soy el señor George Lemieux. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.